No los podemos decir sinierung de la ruta la asesinación del diseñador que me�Cany y el Compey ¿con eso? No, ¿no? ¿Puedes decir los nombres? A bien, ¿cuál es? Y obviamente si hay el momento de en el camino vamos a reventar 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 y... en realidad lo de Ecuador y lo de Ecuador se dio de responsabilidad a encontrarse en la ciudad de la ciudad como sea, a desplazarme acá sí que voy a estar bastante pobre en el tiempo que estoy volando y voy a estar ahí y se han invitado a hacer mis actividades y las actividades de la barriga y las actividades de la barriga y las actividades de la barriga o sea, son seguidores de Marvel de Marvel y DC y de otras editoriales no suelo encerrarme, no suelo de leer no suelo que leo Marvel y DC así que yo también leo incluso de la gran gente también más bien lo pregunté por el tema del que están presentando digamos, el segmento especial de Marvel claro no, volvería a empezar algo que me gusta me parece interesante por ahí en los últimos años se sobrechiclo todo demasiado, entonces, un poquito para la misma gracia, pero es un programa muy interesante y voy a parte de y 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